Hola a todos, soy Francisco de Hi-Fi Squarepants. Hace mucho tiempo que quería probar una máquina de ultrasonidos. Pues bien, ha llegado el momento. En los últimos 15 días he estado probando esta máquina de forma exhaustiva, limpiando discos con diferentes tipos de suciedad, grabando muestras de audio del antes y el después de cada lavado y todas estas pruebas os las voy a ir mostrando a lo largo de este vídeo y posteriormente os voy a dar mi opinión y mis conclusiones. Pues bien, sin más, vamos allá con las pruebas y con los audios del antes y el después de cada lavado. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Adiós l'ami Faut se quitter Car tout s'arrête Adiós l'ami Faut se quitter Car tout s'arrête En definitiva mis conclusiones son bastante claras esta máquina elimina la suciedad en profundidad de esta forma la música suena mejor, más definida especialmente las altas frecuencias también tengo que decir que si en algún momento se ha corregido algún salto de aguja debe ser debido a que esta máquina ha eliminado algún resto de suciedad incrustada por lo tanto no creo que esta máquina restaure arañazos y por último comentar que según mis pruebas esta máquina no degrada el vinilo por lo tanto estoy muy contento con esta máquina de ultrasonidos y os la recomiendo y por último me gustaría comentar el procedimiento que he utilizado a la hora de limpiar los discos he usado agua destilada a 30 grados durante 15 minutos no he utilizado nada más solo agua destilada dado que los resultados han sido buenos no he sentido la necesidad de añadir productos químicos otra cosa importante que me gustaría comentar es que debéis dejar secar los discos por completo si reproducís un disco que está mojado o que todavía tiene restos de humedad el sonido va a estar alterado y no lo vais a poder tomar como referencia será un sonido falso así que por favor dejad secar el disco por completo espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis encontrado interesante y útil y en fin muchas gracias como siempre por ver mis vídeos hasta la próxima un saludo 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 un saludo